¡Leona! ¡Leona! Gritó Andrés en cuanto me vio llegar a Oaxaca y corrió a abrazarme. Estábamos felices de volver a encontrarnos. Teníamos mucho que contarnos. Habíamos pasado por tantas cosas. Él había huido para unirse a los insurgentes en Oaxaca. Yo había sido encarcelada y juzgada por estar a favor de la guerra de independencia. Afortunadamente, había logrado escapar y por fin estábamos juntos. Andrés venía con el general José María Morelos y Papún, quien me dijo, ¡Por fin tengo el placer de conocerla, Doña Leona Vicario! Andrés Quintana Roo me ha contado mucho sobre usted. Le estoy muy agradecido por todos los servicios que le ha prestado a la patria. Andrés y yo no tuvimos mucho tiempo para celebrar el reencuentro, porque la guerra por la independencia estaba en pleno apogeo y era para nosotros lo más importante. Había combates en varios lugares de la república. A veces ganaban los insurgentes, a veces los realistas. Yo de inmediato me puse a trabajar. Mandé cartas a los combatientes y escribí artículos para el ilustrador americano. Es por eso que me consideran la primera mujer periodista de México. En mis ratos libres peleaba con abogados para que me regresaran mi dinero. Pero ya habíamos pasado algunos años Andrés y yo juntos desde que nos habíamos reencontrado, hasta que un día él me dijo, Leona, pues hace algunos años te pedí matrimonio, pero por diversos motivos pues no pudimos hacerlo. Pero ahora no hay nada que nos lo impida. Me harías muy feliz si aceptas casarte conmigo. Y claro que acepté y nos casamos. La boda no fue muy lujosa. Yo no llevaba un vestido elegante y así con muchos encajes y holanes. Lo que sí hubo fue una gran fiesta, mucha comida para todos y sobre todo mucho amor. Una de las invitadas se acercó a mí y me dijo, ¡Ay, Leona! Muchas felicidades, ya eres la señora de Quintana Roo. ¡De ninguna manera! le contesté yo. Yo siempre voy a ser Leona, Leona Vicario, porque nací para ser libre. Después de la boda, Andrés y yo seguimos luchando. No se imaginan por todos los peligros que tuvimos que pasar. Teníamos que escondernos en los montes, en los valles. Dormíamos en las cuevas o al aire libre. Varias veces estuvimos cerca de morir por balas o ataques directos. Me volví una valiente combatiente. Aprendí a manejar todo tipo de armas, a montar a caballo, a cavar trincheras, a refugiarme donde se pudiera. Y ya embarazada, llegué al Estado de México. Y ahí, en una cueva, tuve a la primera de mis tres hijas, a la que le puse el nombre de Genoveva. Su padrino fue nada más y nada menos que don Ignacio López Rayón. Pero la vida que yo llevaba era demasiado peligrosa para una niña, por lo que tuve que irme a Temazcaltepec a vivir. Ahí permanecí con mi hija hasta que llegó el indulto. La orden es que yo tenía que salir de México e irme a vivir a España. Pero yo me decía a mí misma, mí misma, Leona, ¿cómo te vas a ir con tus enemigos a vivir a España? ¡Claro que no! No estuve de acuerdo. Ese mismo mes de marzo fui trasladada a la ciudad de Toluca. Los acontecimientos políticos y la guerra que se libraba en todo el país pues hizo que los españoles nos olvidaran un poco. Andrés vino a vivir conmigo. Ahí permanecimos hasta la proclamación del plan de Iguala. Afortunadamente, seguíamos apoyando a los independentistas y seguíamos manteniendo el contacto con todos los insurgentes. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la ciudad de México comandado por Iturbide y por fin se consumó la independencia de nuestro país. Andrés y yo estábamos felices. Por fin, México era independiente y nosotros pudimos regresar a la ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!